Nos encontramos en el lugar donde ocurrió un hecho lamentable. Un trabajador habría perdido la vida, presuntamente por falta de seguridad por parte de la empresa china que realiza los trabajos precisamente de excavación para la instalación de agua potable y alcantarillado. Lamentamos este hecho, es el cuarto hecho. Ya se le venía haciendo las recomendaciones necesarias de que ellos tengan el cuidado necesario. Se está trabajando con personas. Sabemos que se está llegando a zanjas de 8 metros, pero donde ellos tienen que dar la seguridad correspondiente. Nuevamente hay un deslizamiento de tierra con el fallecimiento de una persona. Es en este sentido que nosotros como Ministerio de Trabajo, a través de la Jefatura Departamental, hemos emitido un comunicado disponiendo la paralización de la obra en lo que implica excavaciones de la empresa Ceyan Provincial Número 1. Los trabajadores no habrían tenido la seguridad que les correspondería tener. Bueno, respecto a ello, hay normas técnicas que seguir en este tema de excavaciones. Se debe de considerar además el tipo de tierra en lo que implica y bueno, ya es un hecho recurrente. Sin embargo, el día de hoy, lamentable por el fallecimiento de un obrero. Al promediar las 4.30 de la tarde, nos informa el médico de emergencia que ha sido trasladado al servicio un paciente, por los bomberos, en este caso un paciente de sexo masculino, que el cual ha llegado en paro. Se ha realizado la reanimación cardiopulmonar por el mismo estado en el que se encontraba para ver qué resultado se obtenía. Y sí se lo ha sacado del paro, pero posterior a esto, al querer estar estabilizado, ha realizado uno y otro paro más. Ha llegado a dos paros más. Con el primero que llegó, ha llegado a tres paros entonces. Y al promediar las 5 y 25 se ha habitado. ¡Suscríbete al canal!